El Parlamento de UNASUR será sede del encuentro de mujeres presidentas de 23 países, donde debatirán temas legislativos y el rol de la mujer en la política. Para la diputada Norma Piero, el Parlamento de UNASUR en San Benito será un elefante blanco tras el alejamiento de países miembros del organismo regional. Estamos llevando a nosotros la petición de informe porque nos tienen que dar qué es lo que ha pasado con este Parlamento, cuáles han sido las visiones y los objetivos de la construcción, porque nosotros en su momento nos hemos opuesto a sacar dinero de préstamo para hacer este... Para mí ese elefante blanco no lo conozco, cómo está terminado y concluido. Según señala la diputada supraestatal Edith Mendoza, Bolivia realizará diversas actividades de carácter internacional en ambientes de UNASUR en San Benito, iniciando con el encuentro de mujeres. Bueno, finalmente cada invitado especial, cada presidenta de Parlamento, se está pagando su estadía, su hotel, el transporte, los viajes aéreos, ¿no? Entonces no podemos decir que esto es un derroche de dinero, finalmente es una cumbre de presidentas de Parlamento que lo está organizando la Unión Interparlamentaria y la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¡Gracias por ver!